Música Amigos, seguimos con las videocrónicas críticas de las películas de sección oficial Estamos ya en el sexto día y vamos a comentar la película Ambivacío y yo El viaje que hace con mucha generosidad, ¿no? El personaje de Rafael, Rafaela Nos cuenta la historia de una persona trans y todo a lo que se ve expuesto Bien sea en recreaciones de lo que ha vivido o en la propia realidad que vive Y que configura una especie de, yo no diría falso documental, no iba a serlo Pero que utiliza los mecanismos del falso documental para contarnos algo muy real A través de una verdad ya vivida por el personaje Una película autobiográfica y que en un principio descoloca Porque empieza con una escena muy fuerte de Rafaela yendo a una psiquiatra Y con bastante carga agresiva en cuanto a cómo se hable, cómo se comenta Los términos, el género, la identidad Entonces ya empieza como muy fuerte la película y con una apuesta muy interesante también Y ya vemos a través o a lo largo de la película diferentes encuentros Que ella tiene con diferentes parejas Para intentar también entender su sitio en el mundo Al final es una historia universal La que todos nos podemos sentir identificados de por qué no nos entienden Por qué no nos quieren, qué pasa en nosotros O qué vemos en nosotros que al final hace que todo falle de alguna forma Hay como una culpabilidad también en el personaje de ella Que se ve muy bien reflejado y muy bien dispuesto a la hora de empatizar como espectador Porque es la que todos podemos vivir Simplemente con una cosa concreta De ese viaje de lo trans O sea, la película yo creo que va más allá Sobre todo porque tiene como una cosa muy natural Muy explícita en el buen sentido Las cosas están ocurriendo, te las están explicando Y te las están diciendo de una manera muy cercana y muy accesible Sin ningún tabú Hay escenas también de sexo Además rodadas sin aditamentos Sin cinematografía Sin grandes artefactos de luces Es una película con ese tono documental Que se centra en lo único y exclusivo que es importante Y a través de la vivencia de esa chica trans A mí me ha gustado Por cierto, Sergio Cuéntanos esto que nos contaron en la rueda de prensa Que les hizo el director a los actores Ah, bueno, sí Que es interesante esto A la hora de darles el papel o la prueba del papel Claro, durante el rodaje Había una serie de... Porque la protagonista, Rafael No es actriz O sea, ella misma De hecho la peli es muy autobiográfica Trata sobre un poco su vida o su vivencia Pero sí que la rodearon de actores Lo que pasa es que los actores Por ejemplo Durante la película Vemos diversas citas de Tinder Incluso se utiliza un poco A modo de capítulo Se utiliza el estado de Tinder En cada momento De que está viviendo ella Y a lo largo de esas citas que tiene Pues bueno Están interpretadas por actores reales Pero que se presentaban en el set sin saber O sea, ellos únicamente sabían Que iban a tener una cita con alguien Pero no sabían que era este personaje Ni que iban a decir Ni un guión Ni nada Entonces era un poco Para captar esa reacción Espontánea Espontánea De enfrentarse A una cita con una persona trans Eso es de lo mejor de la peli Porque suena muy fresca En ese sentido No solo los diálogos Sino las propias escenas Es como Ah, está ocurriendo Y entonces le da una veracidad Como muy del ya De la hora Es curioso también Porque veo en los créditos Que está Carlos Márquez Marcer Conocidos por todos Por 10.000 kilómetros O Terra Firme O La última película Los días que vendrán Creo La del parto Y se nota también Esa tendencia Sin ser excesivo De forma muy natural A lo cinematográfico Pero con Con la apuesta Por la verdad Es una película Que está completamente Un gran sacrificio Exacto Tal cual Y muy crudo Y bueno Y sobre todo En las escenas Que fue muy comentado En la rueda de la presa En las escenas De sexo Muy cruda Tal cual Tal cual Que bueno No sé si llegan a ser Desagradables Bueno al principio Para el personaje Pues sí Y se muestra tal cual En algunas de ellas Y en otras Claro Y luego ya A medida que ella Pues se va un poco Asentando su personalidad Y su Bueno Porque tiene ese Tiene un poco que hacerse Además Me gusta mucho El tema De que al principio Comentábamos la escena Con Se abre con la escena Con la doctora Y como que ella La doctora está mucho más adelantada Que el propio personaje Está planteando cosas Que ni ella Ni ella se había planteado Además tan atolón Tan así brutamente No es como Pero espera Espera Y entonces Yo creo que con eso consigue Que nosotros Al igual que el personaje Paticemos Nos sintamos como perdidos Aunque no No hayamos enfrentado Nunca una situación parecida Pero yo realmente Lo estaba viviendo Como si fuera el personaje Sí Porque es eso mismo Une de una circunstancia Tan concreta Algo muy universal Que puede ser de todos Encontrar nuestra identidad Nuestro sitio La identidad sexual también Ella lo dice todo el rato De Está hablando De si debería hacerse La cirugía Para tener vagina En este caso Y se cuestiona Si esto es lo que Realmente quiere hacer No lo tiene claro Es muy complejo Muy común Y muy humano De esos miedos Esos tabúes También En cuanto a Cuando habla con otros personajes Y encontrarte Como que nadie te entiende Es como Entonces Algo De algo Concreto Lo hace algo Universal Y lo hace algo Que va más allá De una película LGTBI Digamos Solo centrada En ese tema Es algo como Ya os digo Muy buena película Por eso Porque Convierte todo En algo más grande Y algo más universal Y algo que te puede tocar A ti En las dudas En lo perdido Que estamos En no entender El mundo Muchas veces O a los que nos rodean Y ya no solo A nivel De nuestra identidad sexual Sino también Se remarca Que ella es francesa Y llega a un país Llegar a un país Aprender el idioma Aprender el idioma Es como el metateatro Dentro del metacine Metateatro Eso es una compañía catalana Que se llama La conquista del pod sud Ellos hacen Como deciros Unas temáticas Que desde una historia real Hace una autoficción Una falsa ficción Por ejemplo Recuerdo una obra En la que hablaban Sobre los niños desaparecidos En la dictadura argentina Y entonces La protagonista real No era una actriz Era una niña desaparecida De los encarcelados Asesinados argentinos Por la dictadura Y que son adoptados Por esos militares Por esos tenientes Y al final Como nos cuenta Todo el transcurso De entender eso De que ella Claro Vivía como que eran Sus padres eran esos Pero no eran esos Realmente Fueron asesinados Por los que Se supone que eran sus padres Entonces Hacen siempre Como una recreación Muy chula En este caso De los cis Y de los trans De todo el mundo Es curioso Por eso Esta compañía es muy buena Es la compañía real Y hacen como eso Una ficción De la Una ficción Sí Pero es que Al mismo tiempo La película Es una especie De documental Ficcionado Sí, sí, sí Se podría haber hecho Perfectamente un documental Pero han querido darle Este formato Que a mí me parece muy bien Porque como espectador Me hacía un poco Entrar más Entrar más No llegas a un caso documental No notaba que me querían engañar O que era algo falso Sí, o que era algo solemne Solo documental O sea Ahora una dramatización Yo lo he sentido real Y bueno Y partiendo de donde parte De una vivencia real Y el dolor Del claro De no encajar En el mundo Que al final Es como el terror Más grande Que tiene el ser humano Sea cual sea Sus circunstancias Su origen Y de enfrentarse A lo que La sociedad Que también Se mencionaba La rueda de prensa De que ya no solamente Es todo tu cacao mental Sino encima Enfrentarte A como te ven de fuera Y claro Sobre todo Luchar contra un mundo Que nos gusta o no Es normativo Para la belleza Para la edad Para los trabajos Para los géneros Para la sexualidad Entonces Cuando es un problema Es una programación mental Del sistema casi Que nos dice Inconscientemente Hacia donde Debemos ir Entonces Habla también mucho A la película De eso Y de forma muy bonita Muy sutil También Y muy arrojada Muy desde el corazón Entonces A mi me ha gustado mucho Yo creo que genera debate Genera reflexión Y ha sido muy aplaudida También Es lógico Y así es muy aplaudida También En el tema Muy complejo Pero A veces pasan los pases Los pases de prensa Es como Y está ahí Que parece mal Es un trabajo De alguien aplaudir A todos Si te gustaban más Pero aplaudir Y alguna vez Se queda como Eh, eh Venga Manuel Pero bueno Es una película Que te remueve algo Y yo creo que está No sé Para mí Es una de las funciones Que tiene El cine De no simplemente Ser un pasatiempo Sino Hacerte pensar Y reflexionar Y es curioso Porque no Van salidas crónicas Más largas Hasta el festival Así que hoy Ha ocurrido algo Hoy ha ocurrido algo Que habrá sido Malas Y yo Solo hablo Más largas Más largas Más largas Porque estamos sentados Y estamos más cómodos Estamos más tranquilos Estamos ya Quedando días Madre mía Mamá mía Amigos No nos podéis seguir En Twitter Instagram Y sobre todo En el canal de YouTube Que ahí vais a tener Todo el seguimiento De las películas Suscribirse Like Todo eso De nuevo De nuevo Somos muy pesados Al final Pero es que Ayuda muchísimo Es lo que nos hace feliz Lo que Que llega más gente Que lo puedan ver Que les pueda servir Les pueda ayudar No dejaré nunca De ser pesado con esto Porque al final Es el sentimiento De cualquier cosa cultural Didáctica Divulgativa Que le sirva a alguien En algún momento De sus vidas Ahora dentro de 10 años Quién sabe Así que Estamos Stay tuned Estar ahí conectados Nos vemos En siguientes Videocrónicas Ya del jueves Y del viernes Que son los últimos días Del Festival de Málaga 2022 Adiós Adiós